Un, dos, tres, oí, 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 oí. Cambió la forma hasta no pasa triste y a su son. Tan, 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 también cambia otra vez del grupo el arasón. Quién, 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 la vida que es una canción Sólo repetiría lo que de alegría me llevará yo Llegaron, cantando al templo de momo que sube en canto Para que a la cana le brinda un canto que se le hace al alma Y a su corazón Hay tierra que sin ti jamás hubiera habido carnavales En mi ciudad sin ti jamás no hubiera nacido la tuya La que nos da la vida y nos libera Cuando llega el planero y se apaga el río Y sólo suena nuestra voz que siempre grida Por el río de la plata como si fuera, como si fuera la la ciudad Hay tierra que sin ti jamás Y mira qué casualidad que nos hicieron tan iguales Será que nos unieron el fin de nuestros carnavales Será que eras como América del Revolucionario Por eso sé que no me entiendes de la vida Y mira tú que estando lejos los sentidos que no entiendes No es que no te lleven tus vidos que más no me lloran Y no te lleven tus vidas Y me entiendes de la vida Y yo pienso que nosotros lo miremos Jaitán que tuvo la luna Solo un sentimiento Deja de la monja que llega a mi casa de la que nació a la cara a la cara